Bueno amigos, buenas noches. Vamos a poder entrevistar a nuestra consejera de Agricultura, Canaria y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Van Ostende, porque queremos conocer la problemática del sector primario en estos últimos tres meses, unos tres meses, la verdad que bastante movidos, con mucho trabajo por parte de la consejería y de nuestra consejera, bueno pues poniendo la carne de lazador en Bruselas, en el Senado, en Canarias, con un montón de ayudas de líneas sacadas a última hora, modificaciones importantísimas del PDR para poder llevar esas líneas de ayuda a los sectores más afectados por el COVID. Un montón de cosas importantísimas que queremos comentar, pero lo primero, saludarla. Alicia, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues lo primero de todo, la mejor noticia del año, el mantenimiento de la ficha financiera del POSEI, un trabajo arduo, intenso, durante muchos meses, ¿no? Sí, efectivamente, tal como decía, ha sido un año súper intenso, hemos tenido muchísimos problemas, pero también algunas satisfacciones. Yo creo que este mantenimiento de la ficha del POSEI, que era una cosa que se veía bastante complicado de conseguir, pues al final yo creo que el trabajo que se ha hecho, pues ha dado su resultado, y ha sido bastante satisfactorio, ¿no? Que finalmente cumpliéramos el objetivo de mantener la ficha del POSEI, que tan importante es para las producciones de Canarias. Recuerden que son 268 millones de euros al año que llegan a Canarias, y que había una amenaza de quitarnos unos 10 millones de euros al año. Por tanto, yo creo que eso ha sido un trabajo, además, un trabajo de muchas entidades distintas, no solo, ni lejos, no solo de la consejería ni del gobierno de Canarias, sino que haya estado el Ministerio de Agricultura del gobierno de España, también los otros estados miembros, Francia, Portugal y Grecia han estado también trabajando, las otras regiones ultraperiféricas, y también es muy importante el sector de todas las regiones ultraperiféricas. Yo creo que ahí se ha notado que el trabajo conjunto, pues da sus resultados. Tenemos dos años de transición, porque eran los reglamentos transitorios lo que se negociaba, que duran dos años. Ya estamos trabajando para que dentro de dos años tengamos un acuerdo positivo para Canarias. Un acuerdo que a partir del año 23, si se sigue negociando, se puede incluso hasta mantener esa ficha financiera. Creemos que este próximo año 2021, esos fondos los aportará la Unión Europea de los fondos propios de la Unión Europea, y en el 2022 lo aportará cada estado miembro de su ficha de fondos europeos, de lo que le corresponde a cada estado miembro, por la política de la área común. Luego tendremos que negociar cómo se hace el resto hasta el 2027, que se ha quedado un poco en un limbo, por tanto ya estamos trabajando para irlo definiendo y de alguna manera ir ya poniendo las bases para que en 2023 no tengamos ningún problema, que también podamos mantener los fondos europeos. Partimos de la base que el Parlamento Europeo, bueno, pues nos apoya siempre, en este caso pues a las regiones ultraperiféricas, ¿no? Sí, efectivamente, el Parlamento Europeo siempre es muy positivo hacia las regiones ultraperiféricas. Ahí tenemos también los diputados de las regiones, pero también tenemos otros diputados que también están en las comisiones de agricultura y que nos apoyan. Yo creo que ese trabajo es el que tenemos que seguir haciendo, ¿no? Seguir trabajando con ellos. También la Comisión, la Comisión de Agricultura, también hemos notado ese cambio positivo hacia las regiones ultraperiféricas del Comisario de Agricultura. Y por tanto, bueno, yo creo que tenemos que seguir. Europa nunca se para y las regiones ultraperiféricas tampoco podemos parar. Y por tanto, a pesar de las dificultades, ¿no? Porque ahora es complicado poder hacer cuestiones en Bruselas por la pandemia, pero tenemos que seguir estando allí de cualquiera de las maneras, ¿no? La verdad que sí, que eso es complicado. Bueno, pues con el Brexit, con las ayudas que se están dando para el tema de la pandemia, bueno, pues en toda Europa y sobre todo en la Unión Europea con, bueno, con trabajos y líneas específicas, es muy complicado pues mantener una ficha financiera. La verdad que ahí es donde está el trabajo de esta consejería y del Ministerio de Agricultura. Sí, efectivamente es que estamos en un entorno de incertidumbre. Y además con el Brexit, con la salida del Reino Unido, que era un aportador de toda la Unión Europea, pues el presupuesto de la Unión Europea baja. Y además, teniendo en cuenta también de que hay muchos países, sobre todo del este, que son bastante, que no apoyan tanto a las regiones ultraperiféricas, ¿no? Países del Báltico, por ejemplo, que hemos visto que han sido reacios también a apoyar estas cuestiones. Yo creo que tenemos que buscar todos los apoyos y todos los socios que podamos en el resto de Estados miembros para que apoyen a las peticiones de los Estados miembros que tienen regiones ultraperiféricas. Por tanto, con toda la incertidumbre que tenemos, con la salida del Reino Unido, con todas las ayudas de COVID que se han tenido que movilizar, yo creo que dentro de ese entorno tan complejo, pues ha sido un objetivo y un logro importante que hayamos mantenido las fichas financieras del POSEI, ¿no? Y en ese sentido tenemos que seguir trabajando, ¿no? Luchando porque es un derecho que tenemos las reglas ultraperiféricas, lo dice el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y por tanto, bueno, nosotros tenemos una realidad completamente diferente a la agricultura de la continental, ¿no? Y esa realidad también se tiene que reflejar en esos fondos agrarios que también son diferentes a los de la Europa continental porque las necesidades son completamente distintas, ¿no? Cada territorio tiene unas características especiales y la Unión Europea tiene que reflejarlas en sus políticas. Bueno, pues pasamos a otro tema, nos venimos de Bruselas a Madrid y hablamos de la ley de cadena alimentaria. Hubo salida en prensa que decía el sector platanero que se había visto amenazado, amenazado por esta ley de cadena alimentaria. Sin embargo, usted, bueno, pues en plan de intentar informar, buscar soluciones, reuniones, bueno, pues se ha puesto en contacto con el Ministerio y consiguió con el Secretario General de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, bueno, pues una visita específica a Canarias con reuniones con el sector platanero, también con concesiones profesionales agrarias, ¿para qué? Para poner sobre la mesa lo que es la ley y cómo puede afectar y en qué podemos mejorarla para que no se produzca ningún daño al sector platanero, ¿no? Entendemos que hay algunos detalles de la norma que genera cierta incertidumbre, ¿no? Desde el sector platanero se ha hablado de un artículo específico, entre otros, de un artículo que habla del precio de venta y de los costes de producción y que el sector transmite su preocupación porque entienden que no está clara la descripción de cómo se tiene que aplicar eso en la realidad, ¿no? Y que eso les genera como un poco de indefensión, ¿no? A la hora de hacer los contratos. Nosotros entendemos esa preocupación y se la transmitimos al Ministerio, pero es verdad que entendemos que la ley de cadena alimentaria en general es una ley muy positiva para el sector porque lo que viene a proteger es al agricultor y precisamente en toda la cadena siempre nos quejamos que el agricultor es la pieza más débil, ¿no? Cuando se venden plátanos, al final se van sacando los costes de todos los intermediarios y al final el agricultor se queda con lo que sobra, ¿no? Y yo creo que si el sector tiene que tener futuro, pero solo si el agricultor tiene una renta justa, ¿no? Y un sueldo justo por su trabajo. Por tanto, hay que tender a proteger al agricultor. Por tanto, entendiendo eso, sí que es verdad que entendiendo la preocupación que hay en el sector, sí que hemos hecho un poco de interlocución con el Ministerio y le hemos trasladado todas estas peticiones del sector y precisamente para dos cosas, ¿no? Por un lado, como bien decías, para poder traer al Ministerio a Canarias, explicar bien la ley, explicar cómo se interpreta la ley y cómo se aplica la realidad. Y también se está haciendo un proyecto de ley nuevo en el Congreso y también le hemos transmitido al Ministro que en este proyecto de ley nuevo nos gustaría que se aclarasen estas cuestiones, estos detalles, ¿no? Estos detalles de cómo se aplican los precios de venta y los costes de producción, cómo se calculan, si son transacción a transacción, si son precios medios, anuales, para ver cómo realmente se hace la realidad, ¿no? Porque el papel es una cosa, pero luego a la hora de aplicarlo, pues, se generan muchas dudas, ¿no? Eso es lo que le hemos transmitido. Yo creo que la ley tiene cosas muy buenas, te protege frente al abuso de la gran distribución, intenta proteger esas cosas de la pérdida de valor durante toda la cadena, de la obligación de tener un contrato, de no poder vender a resultar. Es decir, yo creo que estamos en el siglo XXI y hay prácticas comerciales que se deben ir eliminando en el sector primario, ¿no? Porque al final el agricultor, que es el que arriesga su capital, el que arriesga su trabajo, el que está más de un año esperando y cuidando una platanera para poder cortar esa piña, ¿no? Pues yo creo que merece un sueldo justo por ese trabajo, ¿verdad? Alicia, yo creo que al final todo el mundo entiende que la venta a pérdidas es un fracaso del trabajo del sector primario, ¿no? Sí, es verdad que es muy difícil cuando hablamos de productos perecederos en un mercado libre donde la oferta y la demanda son los que rigen, ¿no? Los precios. Pero es verdad también que se tienen que ir haciendo cambios, ¿no? También de filosofía, ¿no? Cambios de pensar que el precio se tiene que ir construyendo de abajo hacia arriba, ¿no? No que sea desde arriba hacia abajo, es decir, desde la gran distribución hacia atrás, sino que el precio tiene que tener un precio digno desde abajo. Y yo creo que eso pasa en los demás sectores económicos, ¿por qué no pasa en el sector primario, no? Y por tanto yo creo que tenemos que ir cambiando un poco la mentalidad. Y bueno, la ley tiene sus problemas, hay que ir, yo creo que puliendo, ¿no? O sea, esas dudas y esos problemas hay que ir puliendo con el sector y también la realidad, ¿no? Cuando se aplican, cómo se aplica la normativa y los problemas que se generan, pues, irlos resolviendo, ¿no? Y en ese sentido, pues, nos hemos puesto a disposición para trabajar con el sector, con el ministerio y poder ir ajustando las cuestiones. Bueno, pues, pasamos a una buena noticia también. Yo creo que es una buena noticia. Y es que ese aumento del 8% con un presupuesto consolidado que presentó, pues, nuestra consejera en el Parlamento ante la Comisión de Gobierno con 121 millones de euros para trabajar durante el próximo año. Sí, esos 121 millones de euros son nuestros fondos propios de la comunidad autónoma. A eso hay que añadirle todos los fondos europeos que vienen, los fondos nacionales, como el posibilidad adicional, como la subvención del agua de riego. En total son más de 450 millones de euros los que manejamos en la consejería. La mayor parte son para... llegan directamente al sector, ¿no? En forma de ayudas y subvenciones, cosa que es muy positivo. La mayor parte de nuestro trabajo rutinario de la consejería es el trámite de subvenciones. Por tanto, estamos trabajando y focalizando el trabajo en mejorar toda la gestión administrativa de la consejería. Por ejemplo, ahora hemos conseguido movilizar muchos recursos que había en la consejería, sobre todo de plátano y de viña. Recursos de, por ejemplo, de asignación de cantidades, de referencia, que habían recurrido algunos agricultores porque entendían que no se correspondían. Había un atasco importantísimo y, por tanto, yo creo que ahora estamos resolviendo todo eso y yo creo que es importante para que el sector pueda seguir moviéndose, ¿no? Pero también tenemos muchos planes este próximo año. Lo hemos enfocado, el presupuesto de la consejería, en esos fondos propios que tenemos para poder ejecutar nosotros esos planes de reactivación que son el reflejo de lo que hicimos en el plan de reactivación de Canarias para el sector primario. Tuvimos varios planes sectoriales, un plan de agricultura, otro de ganadería y otro de pesca, para, de alguna manera, sentar las bases de trabajo y ver las problemáticas que tiene cada sector en especial. Pero también planes muy específicos, como un plan para la viña, para el viñedo, que sabemos que es un sector que está pasando por un momento delicado. O también para el sector del tomate, que también es un objetivo histórico que ha ido cada vez bajando en volumen de exportación y, por tanto, hemos creído que estos sectores con dificultades especiales necesitaban de un estudio y de un apoyo mayor por parte de la administración, ¿no? Pero también planes de formación y planes de mejora de la investigación y el desarrollo, ¿no? Todo esto, lo que necesitamos, de alguna manera, es poder sentar esas bases, ¿no? Para, de alguna manera, seguir trabajando, ¿no? También tenemos ese plan de soberanía alimentaria que empezamos este año, que tiene varios estudios, ya hemos hecho este año, estamos trabajando dentro del plan de soberanía alimentaria en un tema de banco de tierras, en otro tema de costes de producción y en un estudio sobre la, por ejemplo, sobre la influencia del régimen especial de abastecimiento, del REA, como ha influido en el sector primario de Canarias, que si estamos haciendo estudios, realmente poder ir tomando decisiones al respecto y, por tanto, yo creo que, bueno, vamos avanzando en poder hacer una política agraria y una estrategia de objetivos, ¿no? Yo destacaría, Alicia, si me permite, esas líneas encaminadas, como bien decías, pues a reactivar los efectos de la economía por el COVID, pues esos 3,5 millones para el tema del sector pesquero y acuícola, que tú comentabas, y también ese millón de euros para la flor cortada y planta ornamental. Pero yo creo que, para mí, el trabajo más importantísimo es, bueno, pues, esa negociación que mantuvo con la Unión Europea, esta consejería para la modificación del PDR y que se pudieran, pues, abrir un montón de líneas para poder, bueno, actuar en un momento como este. Terminaba el periodo del PDR, ¿no? Terminaba los 7 años del PDR y lo que solicitamos a la Unión Europea es que nos dejara coger presupuesto de medidas que no sabíamos que no se iban a utilizar, de líneas de ayuda que sabíamos que no íbamos a ejecutar o que no había peticionarios, ¿no? Que no había demanda para aquellas que sabemos que siempre tienen mucha demanda. Las que siempre tienen más demanda de las líneas del PDR son las dos más importantes que para el sector, que son la de mejora y modernización de explotaciones, que nos sirve, que sirve al sector para hacer mejoras en las explotaciones, tipo mejoras en riegos, en muros, en todas las infraestructuras que tienen una explotación, ¿no? Y también la otra línea que es la de instalación de jóvenes, ¿no? Que es tan importante para el relevo generacional. Esas dos que ya se nos quedaban bastante cojas porque ya se habían ido otorgando durante estos años. Lo que hemos hecho ha sido sacar dinero de otras partidas y colocarlas ahí. De manera que hemos conseguido sacar y que podremos ampliar hasta 16 millones de euros la mejora y modernización de explotaciones y hasta casi 8 millones en la de instalación de jóvenes agricultores y ganaderos. Por lo tanto, lo que hemos hecho es hacer un uso un poco más eficiente del dinero, ¿no? Para que no tener que devolver a Europa y para que ese dinero llegase al campo. En un momento, además, importante, ¿no? Porque es un momento de incertidumbre y para poder invertir necesitamos esas subvenciones. Y para que haya inversión privada necesitamos también ese empuje, tener ese empuje por parte de administraciones, tener esa colaboración en forma de subvención para poder hacer esas inversiones de una forma más sencilla. Algunos decían que no se iba a dejar un poquito de mano y que iba a pasar el año sin darlo. Pues no, ahí que está. El dinero para el tema de las ayudas estatales para el agua de riego. 8 millones, ¿no? Sí, 8 millones. Sí, la verdad es que el agua de riego siempre es un poco compleja, ¿no? Pero bueno, ahí hemos estado negociando y desde hace varios meses llevamos ya con esas conversaciones con el Ministerio de Transición Ecológica en Madrid y bueno, ya tendremos en el próximo Consejo de Ministros ya ese Real Decreto aprobado, esa resolución, esa transferencia de créditos para que llegue ese dinero a Canarias. Nosotros, por nuestra parte, ya hemos hecho la parte que nos compete a nosotros que es revisar esa convocatoria que hacemos directamente desde la Consejería de Agricultura, modificar algunas cuestiones que se nos habían solicitado sí, desde el sector y bueno, es decir, poner todos los medios que tenemos que poner nosotros para poder sacar la convocatoria. También, yo creo que durante el mes de enero podremos sacarla por fin y ya resolverla en el primer trimestre del año porque es una ayuda importantísima para nuestro sector, sobre todo en estos años que han sido unos años muy duros de sequía con unos colores muy altos en lo que son el coste del regadío, del riego y que por tanto vienen a minimizar un sobrecoste importantísimo, sobre todo en esta zona, en la zona sobre todo del oeste y del sur de nuestras islas donde menos precipitaciones hemos tenido y más hemos tenido que regar, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que el Ministerio ahí pues ha sido sensible y además está en nuestro régimen económico y fiscal reflejado en el Ref Canario ya está reflejada esta cuestión que no puede estar garantizado que el Estado tiene que aportar este dinero a Canarias y bueno, siempre los plazos son un poco justos, ¿no? Y siempre a final de año se nos acumulan muchas urgencias pero bueno, se van resolviendo todas y lo importante al final es que ese dinero llegue a Canarias y que llegue a quien tiene que llegar que son a los regantes. Además, tenemos muchísimas obras en el resto de Canarias, por supuesto, tenemos esas obras, esa red de aguas regeneradas también en el sur de Tenerife, pero también en la Gomera en el Hierro en Gran Canaria. También este año próximo tendremos dentro de esos planes de reactivación del Ministerio de los fondos que vienen de Europa y el Ministerio nos ha anticipado que va a haber más de 500 millones de euros en dos años para todo el país para obras para un plan de regadío. Entendemos que en ese plan de regadío podremos ejecutar obras, también tenemos obras muy interesantes en Canarias que se podrían adaptar a ese tipo de obras que nos están solicitando que son obras con energías alternativas, con aguas depuradas o con aguas desaladas. Tenemos proyectos importantes uno lanzar otro y otro Fuerteventura y utilizar agua desalada además con impulso de aerogeneradores que son energías limpias y poder luego hacer una red de riego y poner parte de la isla en regadío. Yo creo que también son fundamentales, son obras grandes de en torno a 10 millones de euros cada una de ellas, pero creo que son obras que podrían darles un cambio realmente a esas dos islas que nunca han tenido un regadío importante, han sido siempre islas de secano, en La Palma se está empezando la balsa del San Miguel que es una obra de interés general que ejecuta el Ministerio de Agricultura y nosotros como consejería seguimos haciendo esas separatas de obras de redes de riego como la de los sauces, como la de Breñas Maso y vamos a hacer este próximo año vamos a acometer dos obras importantísimas que las hemos puesto como las obras prioritarias junto con el Consejo Insular de Aguas de La Palma que son ese depósito del Riachuelo en El Paso y también ese uso de las aguas regeneradas en el terciario de la estación depuradora del Valle de Aridane para poder utilizar las aguas depuradas en la zona de Platanera como yo creo que es un primer comienzo para una gestión más eficiente del agua y bueno, yo creo que por tanto tenemos que seguir trabajando en todas las islas porque necesitamos es verdad que hemos tenido un otoño que está siendo gracias a Dios está siendo húmedo pero necesitamos tener infraestructuras que las que tengamos estén en buenas condiciones que podamos tener otras alternativas de fuentes de agua y que tengamos ríos más eficientes porque hemos visto como hemos sufrido en los últimos años esta sequía y sabemos que esto puede ser una tendencia de cambio climático y no podemos despistarlo porque allá hemos tenido estos meses húmedos tenemos que seguir trabajando en la línea de conseguir un reglado y eficiente en Canarias nos vamos a Gran Canaria porque nuestra consejera visitaba hace pocas fechas ya lo ha hecho casi en tres ocasiones pues la aldea para hablar con el sector tomatero una preocupación importantísima porque quería conseguir y de hecho ya lo ha anunciado por garantizar esas ayudas a la comercialización y también al transporte es así consejera hay las dos organizaciones profesionales que son FEDES y ACETO trabajan muy bien hemos podido trabajar con ellos exactamente cuáles eran las problemáticas también trabajar con el Ministerio de Fomento para esa cuestión de las ayudas al transporte hemos conseguido que en esa modificación del POSEI que nos han aprobado el año que viene reflejar las cuestiones que les preocupaban a ellos con respecto al Brexit que fundamentalmente era la ayuda a la comercialización que depende del POSEI hemos conseguido resolver que la sigan manteniendo a pesar de que Reino Unido es fuera de la Europa y la ayuda al transporte también que en principio también les afectaba pues hemos podido hacer una nueva ayuda que es una ayuda a los importadores tradicionales a Reino Unido para reorientar sus mercados y que su importe es prácticamente el mismo que recibían antiguamente si mantenemos el nivel de las dos ayudas de manera que siguen siendo la misma competitividad que antes no pierden competitividad frente a otros productos que vienen de otros países por otro lado también este año hicimos una actualización de un estudio de costes de producción de tomate incluyendo como sabemos que el tomate es uno de los productos que más mano de obra utiliza incluyendo los costes de la subida del sueldo mínimo de profesional y por tanto esa estimación de costes pudimos justificar a la Unión Europea que un incremento en la ayuda a la hectárea para el tomate hasta 24.000 euros por hectárea para poder compensarlo sobre costes de producción en Canarias y es una cuestión que la Unión Europea finalmente nos ha acertado bueno me parece que ha sido una cuestión muy buena para el sector y por otro lado también hemos establecido una nueva ayuda también para la orientación de los cultivos para aquellos que hayan estado cultivando hasta ahora tomate y quieran cambiar de cultivo puedan tener una ayuda específica por hectárea de 15.000 euros por hectárea para que puedan asumir todos esos costes que suponen esos cambios de cultivo tenemos que ir diversificando también la economía y que el sector tomateo se encuentre en un momento que yo creo que el gobierno tiene que estar acompañándolo y de alguna manera acompañándolo y ayudándolo en este momento complejo que supone para el sector Pero no quiero terminar sin pedirle un saludo especial para todo el sector primario de Canarias y para la sociedad en general Si es verdad que estamos en un momento muy complicado yo creo que ya estamos empezando a ver un poco la luz al final del túnel con esas vacunas los últimos esfuerzos que creo que tenemos que hacer como sociedad eso de cuidarnos entre todos de intentar cumplir las normas por el bien de todos sobre todo por el bien de las personas a las que queremos a las que tenemos alrededor de proteger a nuestros seres queridos tanto es una Navidad difícil complicada es verdad que nos gustaría a todos poderla compartir con nuestros familiares pero bueno yo creo que tendremos muchas Navidades por delante y me gustaría desearles que unas Navidades tan difíciles bueno que sean lo mejor posible que tengamos muchos productos canarios en nuestra mesa me gustaría también darle las gracias a todo el sector por ese trabajo que ha hecho durante todo el año yo creo que buscando la calidad la excelencia que hemos estado ahí trabajando todo el tiempo a pesar del confinamiento a pesar de la pandemia y creo que hemos dado lo mejor de nosotros mismos yo creo que al final también nos hemos reivindicado este año la sociedad creo que ha entendido el papel importante que tiene el sector primario y por tanto bueno yo creo que siempre hay que mirar la parte positiva y el vaso medio lleno en los momentos difíciles creo que hay que ser optimistas y mandar un mensaje de que juntos podemos salir de esto yo creo que ya el sector primario se ha reivindicado y yo creo que además tenemos mucho futuro por delante que se ha reivindicado tiene